Soldados de Jesucristo y Desiring God presentan la serie John Piper responde en la voz de Nathan Díaz. Quiero que Cristo sea el tesoro de mi vida. De hecho, constantemente encuentro que el deseo de que Él sea el tesoro de mi vida es una realidad común en mi vida que la mera acción de atesorarlo y gozarlo como mi tesoro. ¿Es esto normativo? Es una pregunta importante y esta vez viene de un oyente del podcast llamado Kai. Hola Pastor John, sigo escuchando tus respuestas en este podcast hablando acerca de cómo necesitamos disfrutar de la gloria de Dios, estar satisfechos en Jesús y abrazarlo como nuestro tesoro, pero parece que no puedo manejarlo. Siempre quiero a Jesús, siempre quiero glorificar a Dios, siempre es mi ambición hacerlo, pero casi nunca siento que realmente tengo a Jesús o amo la gloria de Dios. Me siento como que siempre estoy queriendo y reconociendo mi carencia sin estar satisfecho en Él. ¿Esto es normal? ¿Es mi experiencia normal? De regreso a 1980, estaba pensando en escribir un libro. En realidad fueron los sermones primero. Esta verdad se convertiría en la pasión y el ministerio de mi vida. En 1980 me preguntaba cómo lo debería llamar. J.I. Packer escribió un libro llamado Conociendo a Dios y Charles Colson escribió un libro llamado Amando a Dios, así que decidí que el título sería Deseando a Dios. Me gustó el sonido, me gustó alinearme detrás de esos dos chicos, pero había algo más. Había mucho más significado detrás del título. Puedo recordar en esos tempranos días de mi ministerio pastoral caminando a la iglesia que se encontraba a siete minutos de mi casa. Lo había hecho 15 o 20 mil veces, en esos tempranos años especialmente. Regularmente me sentía inseguro y un poco desanimado. Estaría orando por todo el camino hacia la iglesia por la ayuda de Dios, ya sea que fuera una reunión del personal, un funeral o un servicio de predicación o alguna sesión de consejería difícil. Recuerdo esos dos pasajes de la Biblia dominando mi mente para una importante etapa a mediados de los ochenta. Quizá más que eso. Eran como la música del contestador en mi cerebro. Si llamara para pedir ayuda, ese sería el mensaje de mi mente. Uno de ellos fue Salmo 42.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Pusimos eso en un gran cartel para que yo pudiera verlo. Era una gran señal en el antiguo santuario. Ya está demolido, pero durante una década o más tuvimos este gran letrero de esperanza en Dios para que John Piper se enojara mientras caminaba hacia la iglesia. El salmista dice, espera en Dios porque aún he de alabarte. Salvación mía y Dios mío. Salmos 42.11. Puedes ver esto en una oración de un hombre que su corazón no está lleno de Dios como debería estar, porque él dice, porque aún he de alabarle. Lo que significa que las alabanzas no brotan espontáneamente de su corazón y él lo sabe. Él está predicándose a sí mismo que Dios es infinitamente digno de confianza y él está declarando su confianza en que las alabanzas van a volver. En otras palabras, esta es la oración de un hombre quien ha probado y conocido la preciosidad satisfactoria de Dios como lo mejor. Y él no está experimentándolo al grado que él sabe que debería. Ahora, ese fue uno de los textos. Aquí está el otro. Salmos 73.24.26. Puedo recordar ser llamado a orar en muchas situaciones donde no lo esperaba. Presionaría este botón en mi cerebro. Lo llamé y esta es la música que salió. Con tu consejo me guiarás y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Salmos 73.24.26. Ahora, probablemente, si fueran un solo texto que pudiera llevarme hasta el título del libro Deseando a Dios, sería el siguiente. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Cuando él dice, y fuera de ti nada deseo, pienso que el salmista está diciendo de alguna manera lo que Pablo dice en Filipenses 3.8. Y aún más, yo estimo como perdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Técnicamente, ahí hay otros deseos. Nos da hambre, nos da sed, tenemos deseos sexuales, nos da sueño, pero comparado con Dios y su comunión, todo lo que Él es en Cristo para nosotros, todos estos otros deseos se desvanecen. Ahora, ¿qué tipo de deseo es este en Salmos 42 y 73? La clave de su esencia se encuentra en 1 Pedro 2.2-3. Dice, desead como niños recién nacidos. Aquí hay una orden, la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Ahora viene todo esto, una cláusula importante del sí. Si es que habéis probado la benignidad del Señor. 1 Pedro 2.2-3. Piensa cuidadosamente acerca de eso conmigo por un minuto. Hay deseos que los no creyentes tienen por algo más allá de este mundo que no pueden nombrar. Estos deseos puede que los estén guiando a Dios. Así fuera para C.C. Lewis, por ejemplo. Hasta que una persona es nacida de nuevo, estos deseos no son deseos espirituales, no son la obra del Espíritu de Dios y no están basados en una experiencia verdadera de la belleza y valor de Dios. Son simplemente expresiones de lugar vacío en sus corazones que fueron hechos para Dios. Lo que debe pasar con esos deseos para que sean espirituales y que agraden a Dios, deseos que realmente magnifiquen a Dios, es esto. Si es que habéis probado, tú puedes desear a Dios si has probado a Dios. La diferencia entre los deseos de los no creyentes y los nacidos de nuevo es que los deseos del nacido de nuevo se deben a un nuevo sabor, un nuevo sabor espiritual para Dios. Ellos han visto algo, olieron algo, probaron algo espiritualmente diferente a cualquier otra cosa que hayan conocido antes. Aquí está lo que le digo a Kai cuando él dice, siempre quiero a Jesús, pero casi nunca siento que realmente tengo a Jesús. Estoy diciendo que sí por la obra del Espíritu Santo regeneradora de Dios. Has probado la verdadera gloria de la belleza o el valor y la grandeza de Jesús. Ese sabor está presente en todo tu querer, en todo tu querer, en todo tu deseo. Por lo tanto, incluso tu querer es un deleite, incluso tu querer es satisfactorio. La verdadera experiencia de satisfacción es en Jesús. C.C. Lewis analizó la relación entre el deseo y la satisfacción tan profundamente como nadie más que haya conocido. Él dijo que el gozo es la experiencia de un deseo insatisfactorio que es más deseable que cualquier otra satisfacción. Déjame decirlo otra vez porque es muy profundo para que alguien como Kai lo acepte. El gozo es la experiencia de un deseo insatisfactorio que es más deseable que cualquier otra satisfacción. En otras palabras, el sabor de lo deseado en ese deseo es mejor que cualquier otra satisfacción. Pienso que él está en lo correcto cuando él dice que en la tierra jamás tendremos una experiencia de gozo en Dios que no esté compuesta principalmente de deseo. En otras palabras, sólo en la presencia inmediata de Dios en el cielo o en la nueva era hay plenitud de gozo en tu diestra deleites para siempre. Salmos 16, 11. Por ahora, en este mundo caído, la satisfacción en Dios será en medida, no a plenitud. La manera más común en que podemos experimentar esas medidas será deseando y queriendo y anhelando basándose en un sabor verdadero. Si hemos probado la verdadera bondad del Señor por el Espíritu Santo, ese deseo, así como Lewis dice, será más deseable que cualquier otra satisfacción y Dios será honrado con eso. Esperamos que te haya edificado este episodio. Si deseas escuchar otros episodios, puedes encontrarlos en nuestro sitio en internet somossoldados.org. Gracias por escucharnos.